¡Hola! ¿Ves? Cada vez me suene mejor Lola Pues sí, aquí estamos en otro vídeo de reacción a Kpop Lo habéis aclamado muchísimo, lo queríais muchísimo este vídeo De hecho ha llegado mucha gente nueva gracias a la reacción que hice Muchísimas gracias por suscribiros La verdad es que me pongáis que habéis venido por la reacción Pero os habéis quedado porque os he gustado como he reaccionado Y os encanta vuestra personalidad como me habéis puesto en los últimos vídeos Que no tienen nada que ver con el tema del Kpop Que muchísimas gracias Me habéis hecho muy muy feliz que os haya gustado Y bueno, os dije que me dejarais vídeos de Kpop Y bueno, me habéis dejado la vida y parte del universo Pero bueno, aquí voy Voy a coger los vídeos al azar porque me habéis dejado muchísimas, muchísimas Y eso, que voy a reaccionar a 5 vídeos más de lo que me habéis dejado en el último vídeo Si queréis que haga otra reacción más, ya sabéis, tenéis que petar este vídeo like Compartidlo muchísimo con vuestros amigos Y dejadme en los comentarios las próximas 5 canciones que queréis que reaccione Y yo lo haré, vamos, encantadísimo Y ya le he pegado Eso por una parte Y por otra parte quería decir que me habéis dicho mucho que si voy a subir vídeos de videojuegos Para los nuevos que hayáis venido Yo tenía otro canal antes donde subía videojuegos y sí, sí, voy a subir videojuegos Si le queréis dar una oportunidad a esos vídeos, pues encantado porque si os gustan mis reacciones Yo soy lo mismo jugando, o sea, soy yo Bueno, y no me voy a alargar más porque si no se va a hacer vídeo muy largo Ya he dicho esto, que es lo que quería deciros, que le deis una oportunidad a los otros vídeos aparte de las reacciones Que voy a las canciones por los comentarios ahora mismo y nos ponemos a ello ¡Vamos! Bueno, por excelencia voy a reaccionar a una canción de BTS, ¿vale? Y voy a reaccionar a una que se llama Not Today Ya os digo que se llama Not Today, oficial Y no tengo ni idea porque no la he escuchado Pero a mí es que BTS ya, BTS, me ha flipado Joder Yo espero no poner esa cara cuando estoy corriendo porque Me da muy mal rollo cuando empiezo un vídeo Porque creo que me va a sacar un screamer o algo y me acojono vivo Pero sé que no, pero no sé, es en plan de aquí va a pasar algo Intenso, lo noto Estos, señores, estos hombres ¿Tienen alguna canción mala? Pregunto, de verdad De verdad, yo lo pregunto, de verdad Tío, me gusta mucho O sea, es que no puedo En serio, es la segunda canción que he escuchado de ellos De hecho, la primera que escuché, la de DNA La he estado escuchando estos días Tengo que decirlo ¡Qué maravilla, por favor! De canción, me flipa O sea, me flipa mucho ¿Hola? Me encanta O sea, me gusta muchísimo Dios mío Yo flipo Porque es que Estos señores no tienen ninguna canción mala Porque ya he escuchado nada más que dos Pero es que son las dos al mismo nivel Dos millones de bit likes Me encanta Voy a parar Not today Hoy no Me encanta O sea, me encanta esta canción Yo os digo ¿Tiene alguna canción? Lo he repetido ya tres veces Pero estos hombres Tienen todas las canciones así Porque es que Me va a ver O sea, un fanboy muy loco De estos señores Pero me va a ver Muy fanboy de estos hombres O sea, estos que hacen ya cover Y todo Porque canto Sí, yo canto Muy de vez en cuando Eso también lo digo Está una cover Y al final me voy a poner a bailar Y todo Si yo lo veo venir Si es que yo lo estoy viendo venir Nah, ya sé dónde voy a acabar yo Habré haciéndome un grupo de escapados Ahora voy a reaccionar A uno que me habéis pedido muchísimo Que es uno de Blackpink Que ahí está mi waifu Que me habéis dicho En plan que era Ay, no me acuerdo del nombre Mierda No sé, pero me habéis dicho Vaya, si quieres saber más información de ella Yo tengo información Te la vendo Y yo en plan ¡Dámela, dámela! Bueno, me habéis pedido Una que se llama Bombayá Bombayá No sé cómo se pronuncia Lo siento Si me estoy equivocando Pero voy a buscarla Y vamos a ello Que estoy muy hipeado Es que tengo mucha expectativa En estos dos grupos Son como mis dos grupos preferidos Ahora mismo Blackpink Bombayá Tío, si es que ya ha empezado Ya me está gustando Por favor ¿Esto qué es? ¡Qué maravilla! Por favor, de canciones Pero cómo ¿Cómo mola tanto? ¿Cómo mola tanto? Y yo he estado Todos estos años Perdiéndome esto Tío O sea, se me está poniendo El vello de punta real Hola No puedo hablar No puedo hablar Estoy metido Porque me gusta tanto Que no tengo reacción Porque es que mola muchísimo Tío Hola Os quiero muchísimo Os quiero muchísimo Por enseñarme estas maravillas Os quiero Es que estoy flipando Es que mola Me gusta más esta Que la anterior ¿Vale? O sea Esta aquí Esta aquí Esta es muy top Me encanta Me encanta Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Muchas gracias Por enseñarme estas cosas Os quiero Por favor Bueno, ya he reaccionado A estas dos Voy a buscar Otro grupo aparte Vamos a descubrir Otro grupo nuevo Dijiste que reaccionara A EXO EXO Por cierto Tengo un comentario aquí Que pone tú en BTS Mi sueño frustrado Ojalá yo en BTS Cantando con ellos Y también me dijiste Que el de BTS El que tiene una voz muy profunda Se llama Tae Y es en plan de No lo he hecho a posta O sea Me llevo llamando Tae Yo desde 2011 Desde 2011 O sea En plan El destino El destino Se llama EXO Power Power De EXO Vamos a ver este grupo La verdad es que nunca Lo he escuchado Y vamos a ver Me ha dejado sordo Coño Esto que es La guerra de las galaxias Tío Hola Me está dando un vuelco De este No me estoy enterando De nada Wow 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 Pero bueno Pero bueno Hola 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 ¿Me habré equivocado De vídeo? Me encanta El rollito De la canción Tío El videoclip Hola En plan de Sí El videoclip Es muy de esto No puedo hablar De lo que me están gustando Las canciones Tío Tío Me podéis explicar Cómo Molan Tanto Los nuevos grupos De que porque Yo me estaba perdiendo Esto por favor Tío Las canciones Me encantan Esta es otra canción Que me engancha a ella Ya lo digo yo Tío Si es que mola el vídeo El videoclip La canción Mola todo Muchísimo ¿Por qué? ¿Por qué me estaba perdiendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Me he parado Porque es que Si os estáis dando cuenta Estoy dejando los videoclips Mucho más que la anterior Pero es porque No puedo parar de escucharlos Porque me encantan A ver La próxima que voy a reaccionar A ver Otra que me Está muy difícil Porque habéis puesto El listón muy alto A ver si para la siguiente Podéis Podéis superarlo Ya sabéis Cómo son mis gustos Más o menos A Tai le gustó La voz de Tai Sí Me ha gustado La voz de Tai Ahí mira Aquí hay uno que dice Reacciona A pentagon Like this No me ignores Por favor No te ignoro No te ignoro Venga va Creo que va a ser una canción Apagada Ya sabéis que a mí Las canciones apagadas De Kebab No me gustan Cuanto shippeo veo ahí Como que hacen los videoclips Mucho para que los shippeemos ¿No? En plan Ahora entiendo por qué Hay tanto nombre de shippeo ¿No? Porque es que es real Es real No sé quiénes son Y es real el shippeo Bueno que mis amigas también Me shippean con todos mis amigos O sea En plan Es que los noto como muy plan A mí me gusta más Caña ¿Sabéis lo que os digo? Ya os lo dije en el primer vídeo La canción no está mal La verdad Y el grupo pues está guay O sea Hay mucho shippeo Por lo que he visto Yo lo dejo ahí Bueno voy a reaccionar El último Que voy a mirar A ver Porque es que Me da una pena Que me habéis currado muchísimo Los grupos Y el no poder reaccionar A todos De esto Pero es que si reacciono A todos los que me habéis dejado Pues Me puedo hacer un vídeo De 5 horas Y media Y 45 segundos Así que bueno Que si no ha salido Vuelto el grupo Pues me lo podéis volver A dejar por los comentarios Y yo reacciono Si no es en este vídeo Reaccionaré al siguiente Y si veo que el siguiente Os vuelve a gustar mucho Y este os vuelve a gustar mucho Haré un cuarto Y un quinto Y haré todos los que me pidáis Porque para eso estoy Y aparte que me Enseñáis maravillas de canciones Que a mí me motivan muchísimo Y yo pues Cuando estoy animando en 3D Pues me pongo música de fondo Y esto es la vida A ver Me habéis puesto Que hay un grupo mixto Cuando yo escuchaba que pop No había grupos mixtos Es la primera vez que veo esto La verdad Se llama Card Don't Recall Vuala Vaya rima Don't Recall Eso es lo que me dicen a mí En el LOL Así que veremos A ver 32 millones de visitas Venga Ostras luego Este grupo Un grupo mixto Jamás lo había visto ¿Vale? Lo tengo que decir Que a lo mejor existirían Pero yo no lo había visto Vale El rollito que llevan Es lento Pero me gusta Vale Que es un grupo mixto De verdad Que estoy flipando Que cantan Chicas y chicos Me encantan Nada más que por eso Ya me gusta No es una canción Que es en plan De mi ritmo ¿No? Espérate Bueno Que viene el tribuillo No, no Sí, sí Sí No es una canción De mi estilo Que es en plan Que está muy top Todo el rato Mucha caña Pero Me gusta mucho El rollo O sea Me gusta Que sea un grupo mixto Me encanta Me gusta mucho Me gusta mucho Sí, sí No, vale Sí, me gusta la canción Me gusta Me gusta mucho Una canción que escucharía Más de una vez Pues Me ha gustado Me ha gustado No esperaba yo que me gustara Con el principio de eso Pero me han dado un palo Así en plan Pa Y sí Sí que me gusta el grupo Y la canción Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Esta reacción Muchísimas gracias Por descubrirme canciones nuevas Ya sabéis Que si os petáis Este vídeo a like Y lo compartís muchísimo Y como el otro Puedo hacer una tercera reacción Y me podéis dejar Los grupos que os gusten Incluso si están repetiendo En el vídeo anterior Por los comentarios Y si sois afortunados De que os pueda leer Y me llamar la atención Pues ya sabéis Que yo reaccionaré encantado Y aparte ya sabéis Como es mi gusto Cada vez nos vamos conociendo más Y eso mola Porque cada vez me pasaréis canciones Que me gusten más Todo el rato Y a lo mejor Pues me vuelvo loco Y hago algún día Alguna cover O hago algún día No sé Ya veré Porque se me puede ir la cabeza mucho Y bueno chicos Ya sabéis Si os ha gustado Darle al like Compartid con vuestros amigos Porque así me ayudáis a mí A crecer en el canal Y me motiváis a seguir adelante Por mi parte nada más que decir Que un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Y no os vais a creer Que me acabo de pegar otra vez Justamente cuando estaba Dispidiendo el vídeo No sé si se ha llegado a escuchar Pero me acabo de pegar En la mano Si no me pego yo En un vídeo Es que no Soy yo No entiendo el por qué Pero bueno Que nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau